matarlo, matarlo, matarlo matarlo, matarlo no me estás molestando no mamá, no Ohohoho Dame mis dardos eh, que son míos Ay no, me di una cabeza Es otro no mamá mía no me quiero morir soy muy joven para morir todavía no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven para acá! ¡No! ¡No! ¡No amigos! No voy a poder pasar esto, brothers. Ya estoy viendo nubes. No voy a poder pasar esto. Ya no tengo vida, no sé qué hacer. No voy a poder pasar esto. No, no, no hay topo en la mira. No voy a poder pasar esto. No. No voy a poder pasar esto. 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 No voy a poder pasar esto.